Señor azul Señor azul Parece ser, señor azul, un inicio crítico, sin la pata ya de profesional. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión. Tú que ves de la madera su respeto los que son y parecen ser Señor azul. Señor azul, sin contentación, desde la cima de tu dignidad. No basta en poder, tú tengo que aportar y con tu opinión pedir nuestro interés. Señor azul, sabemos tu intención, la frustración que cance un mal así. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Aplausos